¡Hola! Aquí es RobertusGames, de vuelta en el canal. Volvemos con nuestra campaña con los otomanos en el Europa Universalis IV. Y bueno, lo último que tuvimos fue una guerrita con Moldavia, en el que nos hicimos con estas cuatro provincias, avanzando un poco hacia el este, para que no todo fuera a avanzar en dirección a Europa Central, ¿no? Que también podamos avanzar hacia la estepa. Y además dejamos preparado la posibilidad de hacer una guerra contra España. Guerra que va a ser un poquito complicada por el hecho de que no podemos justificar objetivo de guerra. Porque, bueno, Nápoles al fin y al cabo es estado vasallo, no nos dejase reclamar provincias aquí. Tenemos que reclamarlo en la metrópoli. Y como no tenemos contacto directo con la metrópoli, pues no podemos reclamar nada. Así que va a tener que ser una guerra sin casus belli y vamos a perder dos de estabilidad y tal. Así que bueno, ahora tocaría esperar un poquito, a ver si podemos aumentar el poder administrativo y aumentar en uno la estabilidad, para no quedarnos en negativo. Y la idea sería, como la comenté en el episodio anterior, traer los ejércitos aquí a Túnez, poner la flota en el estrecho, aprovechando en algún momento que esté la flota de España afuera. Y si nos da... todo esto contando con que Marruecos nos dé acceso militar, claro. Y si nos da acceso militar, pues entonces le declaramos la guerra. Por aquí la flota de España no puede entrar. Así que se quedaría su ejército aquí en Sicilia, me parece que lo tenía. Y nosotros podríamos entrar por tierra, pasar el estrecho de Gibraltar y atacarla aquí en España. Básicamente más que nada para que libere Nápoles y que no se lo pueda anexionar. Esa guerra supongo que no nos dará expansión agresiva, porque a fin de cuentas no le vamos a pedir nada. Esta guerra es la que nos metió Moscovia, no voy a ir, sinceramente. Una cosa sería que la apoyara y otra cosa es que me haga librar sus guerras. Así que es como, no sé qué has hecho, que no tienes ejército y no te voy a luchar yo la guerra por ti. O sea, no... Así que nada, que vaya Crimea, haga algo, lo que pueda, que no será mucho. Y mientras nosotros, pues nada, ahorrar un poquito. Que va a ser que no, no sé por qué... Ah, bueno, claro. Porque estamos en guerra. Y mientras tanto, pues ahorrar poder administrativo. ¿Cuánto necesitamos? 163. Y bueno, deciros que me podéis encontrar en Twitter, que recordad que el Twitter del canal es GamesRoberto. Y que ahí podéis estar al tanto de... Bueno, ahí es por donde hago los avisos, ¿no? O sea, cuando es donde aviso, si subo vídeo, si no puedo subirlo, si hago directo. Y no sé, yo creo que está bien que me sigáis por ahí para estar al tanto. Si algún día tengo un problema y no puedo... No puedo grabar vídeo, pues que lo sepáis, ¿no? Y esas cosas. Y para el que le guste, pues estoy haciendo directos. Bueno, dejo los enlaces en la cajita de descripción. Y estoy haciendo directos... Bueno, los voy a hacer los fines de semana. Que es cuando mejor me viene y tal. Y por lo tanto, el lunes no tendríais vídeo. Puesto que no puedo grabar... O sea, no puedo hacer directo y grabar el mismo día. Y claro, el vídeo del lunes lo tendría que grabar el domingo. Pero como hago directo, pues no puedo. Entonces, lo que tendréis será el directo del domingo. Que lo programaré para que se publique el lunes. El directo resubido. Oye, pues Crimea está dando palos a nadie. O ha perdido. Ah, ¿no? Pues yo... Bueno, ha estado a punto de ganar. Yo creo que ha estado a punto de ganar. Ey, que ya puedo subir la... Esta. La estabilidad. Vale. ¿Ves? Ahora sí. Vamos a aumentar esto. Eh, tenía... Acceso de flota. O sea, tenía derecho de fondeo. Eh, sí. Vale. Perfecto. Pues vamos a... Activar la flota. Que deje de estar en reserva. Y en cuanto esté al 100%, pues llevamos los ejércitos a Túnez. ¿Con quién estás en guerra, Polonia? O con medio mundo. Pues a ver si la debilitan un poco. A ver si las paces... A ver, no te voy a aceptar porque no tiene sentido que pases por mi territorio para atar. A ver si las paces te... Ah. ¿Qué le ha pedido? ¿Por qué no ha salido aquí una paz? O sea, no, no entiendo. Tenía que haber salido no sé quién. Le pide paz a Polonia Lituania. ¿Cómo puedo hacer? Eh, Génova, la verdad es que no me interesa. ¿Moldavia? ¿Moldavia tampoco realmente? O sea, le quedan dos provincias. Así que es como... Polonia Lituania, si me interesa. Pues no sé qué le han pedido. Creo que le han pedido territorio por aquí. Pero no sé... No, Isabel y tal. Pero no sé si le han pedido algo más. Deberían haberle pedido que liberase territorio. Lo he hecho en cuanto está a 100%. Llevamos los ejércitos a Túnez. Ah, mira. Polonia Lituania, Cederás, Sieraz, Krakow, Nobisak, Notek y... O sea, un porrón de territorios a Bohemia. Tuchola Prusia. Pues vaya, no sepa qué quiere él. No sepa qué quiere este territorio. Aunque bueno, luego puede llegar Prusia y quitarle Helm no. Pero si no, es como... ¿A qué quieres un territorio aquí perdido? Renuncia a todas las reclamaciones. O sea, que le han pedido territorios. Es como... ¿Por qué no le pides que libere... Eh... Facciones. O sea, que... Que libere... Reinos, esas cosas. Uh, Dinamarca me ha... Me ha convertido en rival y es... Y se ha comido a Suecia y tal. O sea, que habría que tener cuidado. No, veremos un general justo a las puertas de la guerra contra España. ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo le habrán dejado para que Hungría se atreva a declararle la guerra a Polonia-Lituania? Vale, ya podemos... Ya está al 100%. No quería esto. Quiero darle aquí. Me tengo que acordar de ponerle un capitán a la flota. El límite de suministro es 39, 38, 42, vale. Puesto aquí. Creo que me voy a llevar tres ejércitos y uno lo voy a dejar por aquí. Por la sencilla razón de... Pues si acaso fallase algo... O se metiese en guerra apoyándole a alguien que no debe. Que tenéis a Treveris, a estos pontificios y tal. Claro, pues si... Desde Treveris llegase en tropas o esas cosas. Pues tener un ejército por aquí para defenderme. Que curioso consejo tengo, o sea... Un católico, un ortodoxo y un suní. No, un chi. No, un chi. Se 오uk. Lo do you rem... Andando. Un... Un... Una... Un... Un...U... E... windows... numbers... Y ya está. A ver Rusia, ¿por qué no pides una paz ya? Que no vas a poder esta guerra, no la vas a poder hacer. Vamos a ver si yo me podría salir. A ver, daría dinero. Es que no quiero, no quiero dar dinero. Porque estamos a las puertas de una guerra. Entonces es como... Vamos a traer de vuelta a este hombre aquí. Este luego lo pondré en un ejército de estos. Pero por si acaso... A ver, son mil. Podría haberlo hecho sin... Líder, pero oye... Si por casualidad tenemos una batallita y consigue algún rasgo... Mejor no. Juego de Polonia, Lituania, ¿cómo estáis? Lo que has sido y cómo estás. Vale. Bueno, no ha conseguido rasgo. A ver si hay una estrella. Y no sé qué he hecho. Vamos a poner esto aquí. Espero tener éxito y que no esté la flota de España por algún lado de aquí. Creo que no, que no está en el Mediterráneo. Bueno, tres barcos no hay... Vamos a pedir antes... Alianza no. Hombre, a lo mejor nos vendría bien una alianza con Marruecos. Pero teniendo la alianza con Túnez... Y teniendo en cuenta que creo que se llevan mal... No, no voy a pedirles eso. Pero un acceso militar, sí. Vale. Más que nada que no se puedan negar luego en cuanto empiece la guerra. No, no quiero humillar porque quiero exigirle algo. Y liberación de vasallos no podría si hago esto. Así que sin casos, Beli. No viene Génova, pero viene en Portugal, Treveris y tal. Espero que no me la líen porque a lo mejor... No he contado con la flota de Portugal. Y a lo mejor es una flota potente y me la destroza. Pero espero que no. Túnez vendría. Pues hombre, para una vez que viene... Vamos a pedirse. Y nada, señores. Guerra contra... España. Vale, por Dios. Va a ser una agresiva a menos 29. Pero bueno. Como no le vamos a pedir territorio... Vamos a subir antes que nada a la estabilidad. Vamos a subir antes que nada a la estabilidad. Bueno, batalla naval que se une a Portugal. Ojo, cuidado. Ah, no. Creía que sí. Hemos perdido un barco grande. Pero bueno. Nos hemos cargado a la flota española. Ojo que aquí... Aquí todavía tiene flota. Bueno, pero tiene dos de transporte. Así que no... No creo que sea un problema. A todo esto vamos a poner impuestos de guerra. Pues sabía yo que tenía que dejar un ejército por aquí. Espérate un momento. Espérate un momento. Tres. Es que... No. Vamos a ponerle un general. Y para el norte. Me arriesgo mucho. Pero... Oye. Veremos a ver. Porque ellos son occidentales. Empiezan con un poquito más de moral. Pero bueno. Aún así ganamos la batalla. Perfecto. Y nada. Realmente tampoco me voy a liar a conquistar por aquí. O sea. Vamos a ver. Liberar naciones. No. Cancelar vasallos. Nápoles. 55%. Vale. O sea que todavía le puedo... Eh... Le puedo liberar algo. Ojo. Bueno. Le puedo liberar una mierda. Porque me hubiera gustado liberarle Aragón o Cataluña. Que tendría más este. Pero bueno. Le podemos liberar Cerdeña. Y dineros. Yo creo que una paz así no está del todo mal. Lo malo es que no podamos liberar Sicilia. Eso es lo malo. Vamos a dejarles tranquilos. Todo lo que sea misticismo es bien. Oye, Rusia. ¿Por qué? Bueno, Moscovia. ¿Por qué no firmas la paz ya? Porque no tiene sentido. Que sigas luchando. Vale. Gracias. Confedera la independencia a Per... Ah, vale. Aperm y Sikof. O Skoff. O como se pronuncia. Vale. Claro. Estaba leyendo Aperm y Sikof. Y que se... Digo que es eso. ¿Qué facción es esa? ¿Qué facción es esa? ¿Qué facción es? ¿Qué facción es? ¿Qué facción es esa? Gracias. 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 Eh, eh, eh. Que ha habido otra paz por aquí. ¡Oh, Prusia! Le has quitado... Le has quitado un buen pellizco a Apolonia. Le has hecho cambiar la capital. A ver si tomamos Ceuta... O sea, Tanger rápido. Y podemos pasar a... A la península. Que yo creo que es cuando le empezaríamos a hacer daño. Recordad que estamos en guerra también con Portugal. Ojo. Vale. Pues creo que usted se va a venir por aquí. Usted por aquí. Y usted va a venir a Cádiz. Que no sé por qué necesitas... No sé por qué no puedo... Bueno, pues te vas a venir a Tanger. O mejor, te vas a venir tú a Gibraltar. Y usted... Se va a venir aquí. Supongo que es por el castillo este. Me gustaría ponerlo aquí, pero va a sufrir atricción. Probablemente. Más que nada para estar más cerca de... De esta gente si aparece un ejército enemigo. ¿Qué? 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 Tú que se ha metido Francia en la guerra. Oye, me parece bien que se meta, pero es muy... Es de ser muy asqueroso, ¿no? O sea, quiero decir... O sea... Aprovechando que está débil, ¿no? Que... Bueno, débil. Acaba de empezar la guerra, pero sí. Que está en una situación comprometida, te metes y la atacas por la espalda. O sea, es... Es genial. Oye, pues muchas gracias Francia, de verdad. No... No me esperaba eso. Pero... Si quieres... No te voy a decir yo que no. Yo creo que estos barcos... Podríamos ponerlos de momento... A repararse. Ahora que no espere conseguir... Territorios. Porque no... No voy a coger nada. O sea... Esta guerra... No sé que... No sé que ponía de Chernivov y tal. Ah, vale. Que la han declarado la guerra... Polonia-Lituania está... Está en la mierda. Eh... Que aquí... Se nos ha colado a alguien... Con la tontería. No sé exactamente cómo se nos ha colado aquí. No sé de dónde ha salido ese ejército. Pero bueno. Pero eso que conste que esta guerra... Es simplemente para debilitar a España. O sea, no... No quiero territorios... Ni quiero nada. No sé si podríamos llegar. Vamos a poner machas forzadas... Por si acaso. A ver si podemos ayudar a... A Túnez. Y por aquí... ¿Dónde está nuestro ejército? Espero poder llegar a tiempo. Bien. Llegamos ahí... Y usted se va a volver para... No necesito marchas forzadas... Eh... Usted a vuelva. Vale. Y ahora... Creo que no ha pasado ninguna... De hecho es que no sé si sigue teniendo flota... Esta gente. Así que lo que vamos a hacer... Es buscar... La flota enemiga esta... A ver si la podemos... Destrozar. No me he enterado que he capturado... Dejo la flota... Vamos a... Vamos a... Uh... Cuidadito que tiene... Que esta gente... Está ahí. Bien. Ganamos una estabilidad. Aún así... Se piran. Con lo cual... Yo creo que podríamos ganarla. Ah... No... Le he pillado... Vale... Le quitamos cuatro barcos ligeros... Bien... ¿Dónde está la flota? ¿Dónde está la flota? Creo que la flota de España se ha metido en puerto. Vale... Vamos a recuperar esto... Cuando podamos... Recuperaré la flota... Aquí... Y... Y... Apoyará en la toma de Lisboa. Pero antes... Quiero acabar con las flotas que tiene por esta zona. Bien... Capturamos dos... Dos galeras. Perfecto. Y ahora sí... Te vas a venir aquí. No sé yo hasta qué punto es del todo sensato... Separar tanto a los ejércitos. No sé. Vale... Pues nos cargamos la flota de Nápoles. Perfecto. Tenéis que ver que cuanto menos flotas tenga... Menos posibilidades hay de que me cuel un ejército por la espalda. Bueno... Supongo que esto... Lo puede resolver el... Vasallo. Circulación de publicaciones hostiles. Mmm... Creo que vamos a censurar. Sobre todo ahora en guerra nos viene... Nos viene... Nos viene mejor... Eh... Nos viene mejor el... Lo del disturbio menos... Tanto... Menos dos creo que era. Murcia bajo la ocupación de Otomanos. La flota mía... Ah, vale. ¿Dónde está? El Albacete... Lo que no sé es hasta qué punto será posible conseguir un 100%... Puesto que estoy en guerra con todas sus colonias y tal. Nueve galeras que pierde. Perfecto. Y nosotros conseguimos un barco ligero... Y dos de transporte. Genial. Eh... Cuidado... Cuidadito... Que tiene... 28.000... Eh... Hombres, eh. No sé por qué siempre empiezan tomando Goritzia y luego se van a la... A la fortaleza extra. A ver, siempre puedo dejarlo en la mierda. Dejar dos ejércitos aquí en España. Una vez que... Que derrote a Portugal. Y luego coger un ejército... Y traerlo aquí a Nápoles. Para que deje... Bueno, menos mal que Francia viene a ayudar. Aquí. Muchas gracias Francia. Y estos... Y estos... Va. Puedo con ellos. Eh... Ah, que la capital estaba en Madrid, vale. Bueno, se hace cargo Francia. No es que me guste porque creo que Francia va a ir a su rollo. O sea, Francia creo que tiene otros objetivos. No los que tengo yo. Y... Recordad que mi objetivo al fin y al cabo es debilitar a España. Porque puede ser un problema a la hora de introducirnos en Italia. Obviamente tampoco me interesa que Francia se haga muy fuerte. Me gustaría saber si podría hacerme cargo del asedio este. O sea, si llego o si se pira... Por la atricción o algo de eso... O se queda ahí. Uff... Yo creo que me voy a quedar con este, pero... Eso me tienta. Pues no. Que hijo de... Aprovecha que estábamos ahí para hacer asalto. Esco. Vamos a ayudar aquí en Valencia. Aquí vamos a Lyon. Y bueno, chavales, vamos a dejarlo aquí por hoy. Dejamos la... La... La guerra... Eh... Bueno, pues más o menos... Más o menos... Bien, o sea... Bien encaminada. La estamos ganando. El problema es ese. El problema es ese, que no sé hasta qué punto podré llegar al 100%. Pero Portugal, supongo que no tardará mucho en caer. De hecho, vamos a ver qué le puedo pedir de dinero, esas cosas. Es curioso, ¿no? No tienes... No tienes colonia ni nada de eso, Portugal. Y no te puedo pedir liberarla. Qué raro. Eh... Reparaciones de guerra. Desviar comercio. Y dinero. Y curiosamente, solo un 36% cuando tengo todo ocupado. Qué raro. Bueno, ya veríamos. Pues que solo te queda... Bueno, te queda madeira. Y no sé si tendrás algo por ahí. Claro, las azores y tal. Si ocupo todo esto y madeira y veo que no puedo, pues le quito algo. Le quito el desviar comercio, que bueno. Porque si hago eso, me das la paz. Vale, bien. Pues voy a hacer eso. Voy a ver... Voy a ocupar estas tres provincias que le quedan aquí. Voy a ocupar madeira, las azores. Tú sabemos que la tienen, pero como yo todavía no las conozco, pues no puedo ir. Y bueno, pues ya veríamos... A ver qué pasa. Lo dicho, si no puedo, pues nada, pues le quito el desviar comercio y que me dé la paz. Y al fin y al cabo es un enemigo menos que hay que vencer. Y lo dicho, los otros a fin de cuentas también caerán. O sea, quiero decir... La idea es, en cuanto haya ocupado la península, coger un ejército. Puedo ocupar las Baleares. Puedo ocupar Cerdeña. Puedo intentar ocupar Sicilia. Y luego a la que ocupo Sicilia, pues paso aquí. Y le voy dando pal pelo a Nápoles. Está el Papa aquí. Por lo cual, en cuanto ocupe Roma, el Papa cae. Treverixia se ocupará Francia de él. Así que no hay problema por esa parte. Y nada, veremos si es posible llegar al 100%. Lo dicho, la idea al fin y al cabo es debilitar a España. Es que libere a Nápoles. Y bueno, como le puedo pedir que libere a Cerdeña, pues que libere a Cerdeña. Pero sobre todo que libere a Nápoles porque es por donde nos meteríamos en Italia. Y lo dicho, es que sí. O sea, le puedo pedir en una guerra que me dé dos o tres provincias. Pero claro, nadie me asegura que para la siguiente guerra se lo hayan exionado. Y si se lo han exionado a España, pues obviamente la guerra va a ser más complicada. Entonces si puedo conseguir que lo libere y tener solo una guerra contra Nápoles, pues oye, mejor. Luego ya lo que haga Francia por ahí, pues me da un poco igual de momento. De momento. Porque Francia, lo dicho, de momento no debería ser nuestro enemigo. Con el tiempo puede que lo sea, pero ahora mismo. Así, una vez que libere a Nápoles, pues en el futuro tendremos una guerra contra Nápoles. A la que sí puedo hacer reclamaciones porque tenemos contacto por aquí. Y aunque creo que ya no tenemos tregua con Hungría. No sé, no estoy seguro. No, no tenemos tregua con Hungría. Lo siguiente, obviamente, sería una guerrita aquí, en Oriente. Después de esta guerra con España. En la que espero, pues, terminar de comerme a Zadel, Subaida y a Rack. Quitarle Transjordania a los Mamelucos. Quitarle Yao. Y probablemente quitarle Sinai y a Subaides. Más que nada porque el objetivo es hacerme conejito a la larga. Lo que pasa es que este Espolón que tiene aquí los Mamelucos, pues, no me gusta visualmente. Por eso sería para hacerme conejito. Ahí está, ahí está. Y nada, básicamente, esos son los planes a futuro. Así que lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle un buen like. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Recordad que me podéis seguir en Twitter. El Twitter del canal es Games Robertus. Seguidme por ahí porque es por donde hago los anuncios y tal. Cuando subo vídeo, cuando hago directo y demás. También me podéis seguir por Twitch. Que estoy haciendo directo los fines de semana. De todas maneras, dejo los enlaces en la cajita de descripción. Y lo dicho, compartid el vídeo para que llegue más gente y suscribiros al canal. Nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.